¡Hey Players! ¿Qué tal? Estoy haciendo algunas batallas en la Go Battle League, he estado practicando bastante, he estado tratando de subir El punto es que dentro de todas estas batallas me he encontrado a varios Pokémon distintos a los que estamos acostumbrados a ver Es más, son algunos Pokémon bastante bizarros que podrían considerarse off-meta, pero realmente, de verdad, o sea, tienen que verlo para creerles Estoy más que seguro que a ustedes también les ha pasado, así que vamos a poner un pequeño reto Van a dejar su like si es que ustedes ven algún Pokémon nuevo, aparte de lo que ustedes han visto en este video Y es más, no pueden perderse el último porque en serio, estoy más que seguro que no lo han visto en esta copa Bueno, me refiero a la Go Battle League de 2500 Pero el punto es que hice una recopilación de varios de estos combates y me gustaría saber también cuáles son los Pokémon que ustedes han visto Que son totalmente bizarros, totalmente ajenos a la Go Battle League 2500 Para poder compartir y saber quién lo tiene más... para saber quién vio el más raro Y comenzamos el primer encuentro contra un entrenador que nos sale con un lead bastante común Un Jira tiene Shiny, algo normal que hemos visto todos, algo de lo que no sale de lo común Es lo normal ver algo así Comenzamos con Swampers, sabemos que le podemos ganar si encajamos dos terremotos En el mundo con el terremoto Yo estaba pensando en que este combate iba a ser súper normal Es más, es la primera vez que me animé a traer un Snorlax Es más, quiero hacer el cambio para poder coger ese daño de la Garra Dragón con el Snorlax Que le va a hacer un daño bastante neutral Un poco más incluso del que del Swampers porque me parece que lo podemos utilizar para más adelante Recuerden que la mayoría también lleva a Yerati, este de Registil Y nos saca a Hariyama ¿Quién en su vida te saca a Hariyama? Y encima se lajea, men, se lajea que solo logro cargar un... Nooo... En fin, da igual, el punto es que lanzamos un golpe cuerpo Y con lo justo llegamos a lanzar un segundo golpe cuerpo Antes de lo que él nos saca la mitad de la vida, men Pero bueno, así él llega por un ataque agarrado Y contra Hariyama lo único que se me ocurre es sacar al gran Binazor Porque Binazor es mitad veneno Players, que el puño dinámico le hace la mitad de la vida Siendo veneno Tengo que utilizar el planta feroz No lo cargo porque ya para qué, hasta no tiene nada de vida Y nos vamos nuevamente contra su último Pokémon Que es un Jirachi O sea, yo estoy más que seguro que la mayoría habrá visto Jirachis Pero para los que no, pues... Ok, comenzamos un encuentro bastante simple Pero aún así con unos Pokémon bastante distintos Acá pues salgo directo con el Swampert Sé que no voy a escudar porque se la va a jugar toda Jirachina Shiny Acá yo me la juego porque realmente el Binazor no tiene nada que hacer No tiene vida Lo último que me queda es que este Swampert lance el terremoto Tengo que baitearlo Tengo que volarle el último escudo Y tener fe en que este Swampert pues va a aguantar Hasta que me termine de farmear Pero me doy cuenta que la garrombría igual duele demasiado Y pues nada, ese Hariyama destrozó a mi Snorlax La única vez, la única vez que llevo un Snorlax Y es para que me saquen un Hariyama en la cara Y le haga el counter supremo a los Snorlax Nada que hacer players en Shiny Si lleva el encuentro Binazor Y pasamos a la siguiente partida Para la siguiente partida estoy más que seguro que varios ya lo habrán visto Un Cresselia, algo normal creo que ya para esta copa Que la mayoría lo habrá visto Un Cresselia que bueno en este caso tiene 5 cortes Va a atacar bastante rápido Nosotros tenemos a Swampert Vamos a hacerle un daño neutral bastante fuerte Ninguno de sus ataques me va a hacer mucho daño Por eso empiezo a esperar un poco Le voy a lanzar terremoto porque sé que es lo mejor que puedo hacer en este caso Aparte de los hidroqueñones pues el terremoto le quita más de la mitad de la vida Voy a hacerle el cambiazo automático para poder sacar de sus cabales Vamos a decir al entrenador Y que bueno, para que vea que no le tengo miedo Y que una premonición pues no va a hacer mucho daño Y me saca Regirock Regirock ¿Quién en su vida trae un Regirock a la Gomba de Liga? O sea ustedes, ustedes lo han visto por favor Díganme ustedes si han visto alguna vez un Regirock Y encima un Regirock que escude En serio Ese Regirock se puede Puede desembalar todo mi equipo Bueno de repente con el Swampert no Pero de hecho que lo único que me queda ahorita es sacar a Swampert Y miren Ese Ese pulso umbrío no le hace absolutamente nada Este tercer pulso umbrío que le saco Y aún así pues no le termino de hacer nada de daño Obviamente tengo que meter presión Tengo que sacar a Swampert nuevamente Y Regirock tiene que caer Pero decide que no va a caer Y yo sé que la roca afilada me va a hacer daño Pero también sé de que capaz puede tener un ataque adicional Y felizmente que lo hice Porque tenía ondas certeras Se guarda su Regirock Y acá viene el tema Porque yo tengo a Charizard detrás Así que tengo que bajarme a ese Cresselia como sea O por último farfear lo suficiente para tener para el Regirock Tener para el Cresselia Y tener para su último Pokémon Que todavía no me ha revelado Termino de farmearlo Y lo único que se me ocurre en la cabeza es Tengo que ver qué Pokémon va a sacar Saca Regirock Digo ok Una Garra Dragón puede ser suficiente Ha hecho volar toda su energía Esta de acá parece ganado Vamos a ver cuál es su último Pokémon Saca a Swampert Y yo digo no puede ser No puede ser Del único Pokémon que me podía haber tocado Como último saca a Swampert No le hacemos nada de daño Nos va a tirar a ese Charizard Con un Hidrocañón Más que suficiente a esa vida Y solamente nos queda El gran Mokalola Que a un básico se queda De sacar ese Pulso Sombrío Pero con lo justo Lo logramos tirar Aún así pues yo sé Que no va a ser suficiente Porque lamentablemente No está a rango Y vamos a caer nuevamente A un pelito de vida Ven Regirock What up Para la siguiente batalla Me parece que en esta ocasión Fui yo el que llevó Un Pokémon extraño Lonzo ¿Por qué llevar a Lucario? Pues porque Lucario Hace bastante daño Y es bastante bueno Lonzo ¿Por qué llevar a Mok? Pues porque Mok le hace daño A los Pokémon de tipo Ada Y me están metiendo muchísimos Y la verdad es que ya Para ese punto no sabía Qué colocar Me saca un Swampert Y digo Oh ¿Por qué el Swampert? Pero bueno Me doy cuenta que igual Le hacemos bastante daño Diría que incluso Más de lo que le hacemos Con el Mokalola No entiendo muy bien por qué O por lo menos Eso es lo que me está Dando la impresión Me va a lanzar obviamente Un Hidrocañón Va a caer el Mok Yo no me preocupo mucho Porque detrás tengo igual Al Gran Mewtwo Acá lo bueno es que saco a Lucario La buffación Empieza la potenciación Empieza los puños incrementos Voy a cambiar automáticamente A Mewtwo Con la armadura Para poder tanquear Ese último ataque cargado Y creo que acá Fue un pequeño error Porque igual iba a salir después Ese Toikis Pero igual Este es el momento Ya de utilizar los escudos Estas batallas fueron antes del buffo Así que ese poder pasado Sí que duele Vamos a lanzarle Un ataque de No me acuerdo Un ataque de onda mental Bastante potente Aunque igual no tiene mucho ataque Ese Mewtwo Le va a destrozar la vida A ese Toikis Lanzo otra vez Ese onda mental Obviamente para poder forzar Ese escudo O poder forzar Que ese Toikis caiga Cae Así que duele Excelente Y me saca a Ursarine ¡Ursarine! Por favor ¿Cuántos de ustedes Han visto un Ursarine En los combates? Acá ya estoy bien Porque bueno Por un lado sé que Es Ursarine puede llegar A tener a bocajarro Y además pues Yo soy tipo lucha Así que Estoy haciéndole muchísimo daño Les estoy siendo súper eficaz Con los puños incrementos Con los contraataques Y me he potenciado dos veces Así que estoy bastante bien Apuros básicos cae Y Ursarine Drago Aliento Me parece que sí Sí va a ser Drago Aliento Pero eso me está haciendo muchísimo daño Acá decido utilizar el escudo Porque yo digo Me parece que con Drago Aliento No voy a llegar a lanzar Los dos terremotos Pero por lo menos Quiero bajarle la suficiente vida Porque no estoy llevando Mocha Lola Eso es lo que me parece Efectivamente No estoy llevando Mocha Lola Saco a ese Togekiss Con las justas Para poder Comerme ese daño De la Garra Dragón Pero me saca Registeel Y no es un Registeel cualquiera Porque es un Registeel Con amistad nivel 4 Ok hasta acá Todo normal Yo creo que la mayoría Lo hemos visto No hay nada extraño Es más llegamos Hasta ser un poder pasado Que en este momento Todavía estaba Con los estadísticas normales No lo habían nerfeado Así que bueno Se dan cuenta Que es bastante poderoso Y viéndolo interesante Yo voy a regresar Evidentemente con el Swamper Me voy a escudar Lo que sea que salga Le voy a lanzar el terremoto Pero va a venir el Pokémon Players Ya hemos visto a Registeel Ya hemos visto a Regirock ¿Quién creen que falta En el Go Battle League 2500? Pues lo vamos a descubrir En un ratito Lanza el terremoto Cae rápidamente Cae automáticamente A Binazor Quiero farmearme Bueno quiero farmearme Quiero que no caigan mis Swamper Porque capaz me sirve Para más adelante Ese Swamper sirve Para todo en serio Me lanza la Garra Dragón nuevamente Y me sale el Regi Ice En serio Yo dije Podría faltar Un Hada Podría faltar un Agua Pero nunca me voy a imaginar Que faltaba Un Regi Ice Un Pokémon de tipo Hielo O sea Se van dando cuenta Que realmente no le hacemos Muchísimo daño Casi casi Que lo puedo destrozar Por toda la energía que farmeé Pero una Ventisca Destroza mi Pokémon Me voy dando cuenta De que a pesar de que Puedo farmear bastante Con este Swamper Pues no llego a farmear Dos Hidrocañones Porque con lo justo Pues me logra vencer Ese Giratina Wow Y ahora players Comenzamos con las batallas Un poco más bizarras Comenzamos Lucario Contra el Brilon Un Pokémon que Si bien es bastante poderoso Porque hace muchísimo daño Pues se van a ir dando cuenta De que con Semilladora Puede cargar el Puño Dinámico Bastante rápido Pero no es lo mismo Como si tuviera Contraataque En fin Le lanzo obviamente El Puño Incremento Para poder ir bajándome A ese Brilon Recuerden que es un Pokémon Tipo Lucha y tipo Planta Así que igual va a ir cayendo Poco a poco Me lanzo un Puño Dinámico Obviamente me va a cambiar De Pokémon automáticamente A ese Swamper Habiendo ya cargado El Bola Sombra Teniendo el Buffo Del Puño Incremento Decido lanzarle El Bola Sombra Le impacta Y cambio por Inercia Lástima Porque hubiera podido Seguir Y hubiera podido Bajarme todo ese equipo Ya van a ver por qué El Swamper sale Luego regresa Pero sale ahora El Drapion Wow Drapion es un Pokémon Que estoy más que seguro Que muchos no habrán visto Porque este Drapion Bueno además de ser un Pokémon De tipo Veneno Y tipo Siniestro Pues es un Pokémon Que no sirve muchísimo ahora Porque ahora el meta Ha cambiado un poquitito Igual El tema es que Con ese Colmillo Hielo Y la potenciación Que va teniendo Mira esa quejón letal Va doliendo mucho más Contra este Mewtwo Pues va a hacer muchísimo daño Si es que yo tuviera Cualquier Pokémon Tipo Volador Tipo Planta O inclusive Contra cualquier Pokémon Alquilicera daño neutral Con esos ataques De tipo Hielo En este caso Pues lamentablemente Para él Yo tenía Este Lulipo Yo tenía a este Lucario Quien con un Puño Incremento Y un par de básicos Logra potenciarse de nuevo Sale ese Brilon Que vuelve a caer Y GG Y ahora sí players Pasamos a uno De los últimos combates Contra Un Ampharos Shiny Man en serio Este Ampharos Es bastante difícil De verlo Sobre todo Shiny En esta Copa 2500 Porque la mayoría No lo ocupa Ahora No es que no lo ocupen Porque sea malo Porque realmente Van a ver Que quita bastantes más Él decide escudarse Un Pulso Umbrio Justamente porque sabe Que el Ampharos Le puede ganar un Versus A ese Umbrio A ese Umbrio A ese Este Mokalola Y lo va a demostrar ahorita Miren Le he lanzado Onda Tóxica Le he baiteado O sea Le he baiteado Bastante bien Ese Pulso Umbrio Y aún así Ese Ampharos No cae Acá yo he decidido Sacar a Binazor Para poder terminar De farmeando Ese Ampharos Por un poco de lag Pues logro hacerlo No pudo lanzar Su último ataque Me saca Cresselia Shiny Estamos a punto De ver un equipo Totalmente Shiny Espero yo por favor Vamos a lanzarle Planta Feroz Un ataque neutral Acá yo voy a escudarme Si o si Porque yo creo que Con este Binazor Vamos a poder Saler muchísimo daño Es más Él necesita cargar Muchísima energía Para poder lanzarme Esa Premonición Así que creo Que podríamos llegar A una Planta Feroz Adicional Si no son dos Y obviamente Volarle el siguiente escudo Y eso es lo más interesante Poder dejarlo sin escudos Y ver cuál va a ser Su último Pokémon Que obviamente No decepciona Saco a Mokalola Me cambio automáticamente Ludicolo No tiene escudos Players No tiene escudos Ludicolo Un Pokémon Tivo planta Contra un veneno Onda tóxica Casi one shoteado A puros básicos Llega a un Energibola Lástima por él Porque no le queda Nada de vida Fue un gran cambio Si es que hubiera sido El Binazor Pero reaccionamos Bastante rápido Igual Saca la Premonición Binazor cae Y mi último Pokémon Es el Polgraf Que si bien le pudiera Ver que hay una Premonición No hubiera terminado De ser rehabilitado Players En serio Ludicolo Drapion Y ahora lo prometido Es deuda Les puedo asegurar Que este Pokémon Que van a ver A continuación Obviamente Tobex no Va a ser uno de los Pokémon Que no habrán visto En el Go Battle League 2500 Al menos a partir De rango 9 Más que seguro Pero en fin Vamos poco a poco Con el combate Lanzamos una Garra Dragón Para baitear ese Tobex Tengo que bajarme Como sea ese Tobex Por eso decido Lanzar el escudo En esta ocasión Ese poder pasado Pues igual va a doler bastante Esta batalla Si fue antes De la actualización Fue bastante buena En realidad Me gustó bastante Por lo mismo Que logramos baitear Una Garra Dragón Lanzan el Yoignio Cae el Tobex Va a salir Giratina Acá lo interesante Es que llegamos A una siguiente Garra Dragón Así que le vamos A poder bajar Esa vida a Giratina Y en el mejor de los casos No escuda Poniéndolo a rango Básicamente de Pulso Hombrío Lástima que no teníamos Un Moka Lola Si no teníamos Otra Giratina Por lo menos Salimos con un poco Más de ventaja Lanzan una Garra Dragón Acá yo voy a Obviamente farmear bastante Para poder sacarle Un poco de ventaja Y luego lanzar la Garra Dragón Para poder empezar A bajarle escudos O bajarle vida No tiene escudos Vamos a pasar A lanzarle un ataque más Pero antes Él logra llegar A un poder pasado Yo digo Por favor No te potencies No te potencies No se potencia Lanzamos una Garra Dragón Va a caer Y por último Lo vamos a terminar de farmear Su último Pokémon Player Es un Hitran Es un Hitran ¿Quién? Por favor Póngame en los comentarios ¿Quién ha visto un Hitran En Liga 2500? Por favor ¿Alguien ha visto un Hitran? Yo nunca en la vida Es más Se tiene que retirar Porque sale Swamper y GG Así que bueno Players Esto fue todo Por este video No me van a decir Que al menos Uno de estos Pokémon No les sorprendió Porque de hecho Que hay varios Que no han visto ¿Quién se imaginaría Llevar al Ludicolo En esta Copa? Pero la Liga Está llena de sorpresas Como por ejemplo Que ya se viene La Copa Travesía Y también la Regional Básicamente se va a jugar A lo mismo Así que tenemos Mucho que practicar Para poder dar Un buen desempeño Y poder mostrar algo Bueno Porque por ahora Ni para adelante Ni para atrás Con la Go Battle League Y para todos aquellos Que no se cortaron el pelo Antes de la cuarentena Y dígame ¿Qué hago con todo esto? Con todo esto Ah Que no se le esperaban Esa